Yo no me acuerdo, no me acuerdo ni por qué me metí a clavados, simplemente porque mis papás me inculcaron el deporte desde pequeño y aprendí a nadar y después de ahí mi mamá me llevó a inscribirme a clavados y desde ahí empecé. A los nueve años cuando tuve mi primera Olimpíada Nacional, que fue en Mérida, Yucatán, yo gano dos medallas de plata y a partir de ahí ya mi cabeza empezó a decir, a ver, como que para dónde voy o qué quiero hacer en este deporte. Entonces me empecé a fijar mucho en Fernando Plata porque él era de los mejores en ese tiempo y ya, o sea, en mi mente ya estaba, yo quiero ser olímpico y quiero ser medallista olímpico. A partir del 2013 que gané la medalla de bronce en el campeonato mundial en clavos sincronizados, que fue mi primer campeonato mundial y mi primer medalla. A partir de ahí me empezaron a llegar muchas cosas, pero pues siempre sé quién soy, sé de dónde vengo, sé para dónde voy y con lo que te inculcan los valores de la familia pues siempre te mantienes en un nivel estable para no subir, no subirte a las nubes pero tampoco estar abajo, o sea, siempre manteniendo un nivel óptimo. Ya conozco esa alberca, ya conozco contra quién voy a competir y en realidad este es un deporte de apreciación, o sea, no tengo que tumbar al otro, no tengo que pegarle al otro para ganarle, simplemente tengo que hacer lo mejor de mí, lo que he hecho en mis entrenamientos y ganarle al juez una calificación más alta para que podamos ganar. O sea, siempre nada más pienso en hacer lo mejor de mí y ya. La competencia de Juegos Olímpicos es una final directa a la que vamos a ir, solamente estamos las ocho mejores parejas del mundo y pues son seis clavados los que tenemos que hacer, dos obligatorios y cuatro clavados libres que ya hemos hecho en competencias anteriores, entonces nos estamos enfocando solo a eso, a una competencia directa que va a ser el 10 de agosto, donde nos van a colgar la medalla, vas a ver.